Bienvenidos Disculpa de eso Vale Si yo se que tengo muchos dias de no subir video Vale Me estan spameando VerseGamer Genial Bueno Como les iba diciendo Llevo mucho tiempo Me disculpeis porque Vale se me ha caido el wifi Por unos 5 dias O por una semana No me acuerdo por cuanto fue El caso es que se me ha caido el tiempo Y ahora puedo probar Bienvenidos a un nuevo video Hola Vale vamos a pasar un nivel Vamos a buscar un nivel Vale ya podemos quitar el daily Ya podemos quitar el daily No 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 Come Vamos a ver... 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 Vamos...